¡Suscríbete al canal! Sin embargo en el segundo periodo reaccionó el Real Madrid y lo hizo a través de la defensa en esta acción. Gran robo y mate de Salame Juri. Pero Bilba Basquets seguía vivo en el partido y lo hacía gracias a las acciones de su capitán Alex Mumbrou, otro de los jugadores más destacados. Un parcial de 0-10 permitió al equipo de Pablo Lasso darle la vuelta al marcador. Gracias sobre todo al acierto de Sergio Rodríguez, el mejor del conjunto blanco con 17 puntos y 24 de valoración. Al descanso 35 a 38 y tras el paso por los vestuarios, espectáculo de Rudy Fernández. Tras esta asistencia de Sergio Llull, Bilba Basquets no quería dejar escapar al Real Madrid y lo hacía gracias al acierto exterior de Germán Gabriel y Damir Marcota. En el último cuarto y en un gran ambiente, Bilba Basquets consiguió acercarse a tan solo 5 puntos del líder de la Liga Andesa. Pero ahí apareció Felipe Reyes, que fue otro de los hombres más destacados del equipo blanco y consiguió certificar la victoria. Al final del partido se vivieron momentos de gran emoción, marcados por la difícil situación que atraviesa el club Bilba Ino y que afecta de forma directa a los jugadores. El público se volcó dando calor a la plantilla y los jugadores la agradecieron mostrando su gratitud ante el apoyo recibido. La emoción se palpaba en los gestos y al reconocimiento general se unió el Real Madrid, solidarizándose con sus compañeros, haciendo un precioso pasillo de camino a los vestuarios. El público pedía la vuelta de los jugadores y estos salieron para agradecer nuevamente el apoyo de los suyos antes de la huelga que iniciarán a partir de mañana. ¡Eso! 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 ¡Eso!